Si Dios me quita la vida antes de a ti Le voy a pedirte conmigo mi alma de la tuya Para evitar que pueda tigrar otro querer a saborear lo que está en mi cuello Si Dios me quita la vida antes de a ti Le voy a pedirte conmigo mi alma de la tuya Pues hoy en tus brazos te da aquel carón que te di Sería tan grande mi pelo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Pero es solo un pensar en el otro Más en el momento de locura te confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes de a ti Le volví a pedir ser el ángel que viene de tus pasos Así en los brazos quedan aquel calor de mi delir Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti